Cotopaxi 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 Novacero es una empresa del acero que el día de hoy está celebrando 45 años de vida, a quienes felicitamos por esto y les auguramos muchos años más de vida. La empresa Paneconza produce tableros modulares para construcción de cemento, esto lo van a poder ustedes apreciar aquí. Esto es un elemento sumamente necesario para la reconstrucción en las zonas como el de Vanaví, pero además esta tecnología es antisísmica, así que con bajo costo pueden construirse viviendas que son antisísmicas y deben ser tomadas en cuenta en prácticamente todo el territorio nacional. La empresa Probefrut es la más grande operación de producción de brócoli y que se exporta a Europa, sobre todo a Estados Unidos. Estas empresas se encuentran presentes del día de ahora para saludar a la provincia de Cotopaxi y manifestarles que confiamos en el futuro y estamos convencidos de aquello. Y como presidente de este gremio tuve el honor y el altísimo agrado de informarle al presidente de la república que este sector compromete inversiones de 95 millones de dólares para los próximos años, dos años, para incrementar su producción, la mayor parte de esto es para producción y exportación. Esto generará nuevamente alrededor de 1.700 fuentes de empleo nuevas, pero además de eso son directas, indirectamente nosotros demandamos muchos servicios y bienes intermedios y esta es la razón por la cual también abrimos una rueda de negocios en donde queremos que se registren en estas empresas cada uno de ustedes que nos puede ofrecer un bien o un servicio para que sepamos dónde están y dar preferencia a lo que está producido en Cotopaxi. Y es por eso que de la mano con este criterio quisiéramos que se implemente lo antes posible la marca Cotopaxi para ponerle un sello a todo lo que se hace en Cotopaxi, pero no solamente en la gran industria, sino desde los artesanos, todos los bienes culturales, los pequeños emprendedores, todos ellos que eleven su calidad de productos y lo pongan en capacidad de competir en el país y fuera de él y apoyarnos mutuamente, proyectarle la marca Cotopaxi, empezando por convencerle al habitante de Cotopaxi que consuma lo nuestro. Así que este es un día para nosotros muy especial, muy positivo, dejamos de atrás los problemas que nos produjeron estos manejos políticos que no quisiéramos recordarlos y tenemos mucho por hacer, quizás sea el inicio de esta nueva etapa. Saludo la iniciativa del señor prefecto de abrir un consejo consultivo de la producción para que a través de mesas temáticas podamos analizar los problemas de cada uno de los casos y darle soluciones. Así tenemos que construir un nuevo futuro para la provincia de Cotopaxi y que vengan muchos días como este. Muchas gracias, señor prefecto.